Y lo exponiendo a Readyhack, pof, lo he encontrado, de Zeo, ¿quién coña Zeo? Geo, meao, dao, y lo exponiendo a Readyhack, vale, a ver, vamos a ver Readyhack rápidamente, 14.000 seguidores, creo de contenido oficial de Brawl Stars, 57.000 copas, Guiaf Vico Live, EVE, vale, SADM, y nada, poco más, aquí, Frost, alza, bla, 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 no sé mucho de él, no lo conozco, pero bueno, yo he dado vídeos short para Readyhack, algo que me tomaba tiempo y esfuerzo, le dije que si me daría algo por todo el esfuerzo y tiempo que le queda cada vídeo, y en vez de solucionar sus problemas, decidí ignorarlo, después de eso le dije esto, uy, 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 esto está muy mal escrito, tío, yo he dado vídeos de short para Readyhack, algo que me tomaba tiempo y esfuerzo, punto, le dije que si me daría algo por todo el esfuerzo y tiempo que dediqué a cada vídeo, y en vez de solucionar la S también en minúscula, su problema decidió ignorarlo, en minúscula también, punto, decidí ignorarlo, porque claro, no me ha dejado leerlo, porque no hay signos, o sea, no tiene signos de, de, después de eso le dije, esto, más, el oro, no sé lo que tiene que pintar el oro o el pájaro, pero vale, al final no, la verdad no sé por qué conseguiré ningún algo más si me estaré haciendo edits, no, y me tardo haciendo edits, no sé, tú no dijiste nada, pero era algo obvio, la verdad, N, no sé tú, no dijiste nada, y si te dije, oye Rediack, no te sobra algún pase, es que quiero el dana del tiempo y no me quedan más, no, no, por desgracia no, nunca te dije al principio, era algo obvio, aparte también te dije que si es que te sobra alguno y lo único que hiciste fue ignorarme, no sé lo hacer esto, pero creo que también te exponeré, aunque pierdas seguidores, la verdad, no importa, todo eso me cuesta horas de mi día, a veces llegaba a la escuela muy tarde para solo editar, solo digo que veas mi esfuerzo por cada vídeo que te hacía, bro, te voy a decir la verdad, lo único que te dije fue que me hiciera edits, edits, dos, tengo editor propio y solo te pedí edits, hermano, escúchame una cosa, ¿son iguales de sus normales los dos o cómo? ¿están haciendo peleas de minusvaldo? o que no estoy entendiendo, tío, no estoy tan borracho como para no leer esto bien, coño, solo le pedí edits y tres, ¿pero por qué tres? ¿y el uno dónde está? ¿los signos de puntuación dónde están? se le han metido por el culo, Cris, que no tenga signos de puntuación me hace leer rápido, yo lo leo rápido, entonces si no hay signos de puntuación leo más rápido, me confundo, tengo que volver a leerlo, tengo que entenderlo después de eso, porque es importante entender esto, porque es una funa, pero si es que si no ponen signos de puntuación, háblomelo, ¿por qué triunfo esta gente? y yo que escribo bien e intento explicarme lo mejor posible, yo no triunfo, tío, ¿esto qué coño es, tío? Sube esto a YouTube, demo, y expone no solo a Red Hat, sino también a los otros bobos, es que voy a poner a los dos, uno pues no sabe escribir y otro pues no paga la que no sabe escribir, la verdad, lo único que te dije fue que me hicieras edits, supongo, dos, tengo editor propio y solo te pedí editar, y tres, cuando tú aceptaste no dijiste nada, además si ves que no te estoy dando ninguna recompensa, tú mismo tienes que dejar de hacerme edits, ¿por qué pone edit a todo el rato? Si no quieres, yo no te obligo ni nada y no tengo por qué darte un pase y eres libre de hacerme edits, o no, ahora sí lo he escrito bien, y dices que nada de exponer me parece absurdo, sencillamente porque no hay nada que exponer, si yo tenía editos porque había pedido, la verdad no tiene sentido, le dije que me costaba hacerlo edits y que nunca le dije que si me podría dar algo como si te hubiera obligado a hacer edits gratis, y decía que los edits lo hacía y le dije que era algo obvio que me tendría que dar algo como promoción, etcétera, ahora entro yo, en plan ahora salgo al campo, espera un momento, estoy calentando, calienta Delmo que sale, calienta Delmo, vas a meter cinco goles y chitón todo el mundo, al menos me hubieras puesto para que la gente me siguiera en vez de decir que tú mismo estaban los, eh, eh, editaban los vídeos, cuando me editaban bastante, porque ese editor de vídeo, el meloso, edita y a ti te pedía edits, no es absurdo y repito tú aceptaste, yo acepté pero es algo obvio que te pediría algo, nada gratis en esta vida, al menos me hubieras dado promoción que eso no te gustaba nada, nunca he hecho que esos exist, hubieras tal cual tío, los hiciera yo y además tampoco me pediste que dijera que te siguesen porque si no lo hubiera hecho, tú mismo me la tendrías que pedir, bro, tienes que saber hablar, ¿cómo que saber hablar? ¿qué quieres que haga, predix o algo, bro, no te digo, no te lo digo a malas, pero, no digas mentira, yo veía en tus comentarios de YouTube y sí decía eso, a ver, enséñame alguno, esos serán los vídeos de mi otro editor, la verdad era demasiado obvio cuando me pediste DM, aparte ya te repetí que si te pedí que me hicieras algo por mi esfuerzo, a ver, enséñame, ok, ¿es norbrado o no? no tengo nudes solo y todo, pero supongo que sí, creo que eres demasiado maduro para tu edad, soy menor de edad y creo que tengo más razón que tú, en vez de echarte para atrás, soluciona tus problemas, lo que tienes que solucionar es la ortografía, por favor, gracias, porque entonces una funa sin ortografía se me queda a mí en que me estéis quejando más de la ortografía que en el puto problema este que tenéis, lo primero de todo, ziu, aramis pescado o aramis pescado, porque no tiene tilde tampoco, no puedes poner tilde, tú eres menor de edad, ¿vale? eso ya de por sí genera que no tiene experiencia, ¿vale? así que, como inexperto en el tema, no le has pedido dinero, porque no estás poniendo ninguna captura que le hayas pedido dinero, a no ser que después vea que haya alguna como tú dices, en la vida nada es gratis, ¿vale? es verdad que en la vida nada es gratis, pero puedes hacerlo para que te dé promoción si tampoco has pedido promoción, amigos, no vas a salir de la gente que estás tú con ellos, no vas a salir, tú tienes que poner las pautas primero te va a llegar el chaval este, ¿vale? y va a decir, oye, si te da bien hacer edits de TikTok, y tú, sí, y dices, vale, hazlo y tú, sí, encantado, no, amigo, tienes que decir, bueno, ¿y qué gano yo? porque eso ya es un negocio, y dices, mira, no te puedo pagar porque soy pobre al igual que yo, yo no tengo editor, yo me lo guiso, yo me lo como, porque yo no puedo pagar a nadie, yo no puedo estar pendiente de que alguien me haga edits, no pagarle, tenga problemas con esa persona y esa persona me fune, como está pasando ahora, ¿vale? eso es lo primero, segundo, ready hack, editar 4 vídeos de TikTok lo hace mi primo de 8 años y no tengo un primo de 8 años, así que te hace una idea ya claramente de lo que es editar un vídeo de TikTok, haces así, te vas aquí a trabajo, que seguramente que lo tenga, y le das aquí, ¿vale? cross clip, y haces así, ¿vale? obtener, mira, cargar archivo, y tú vas aquí a archivo, le doy a cargar vídeo, y le da clips y TikToks, y haces así, abrir, ¿vale? y yo pongo esto que lo quito, ¿vale? y estamos viendo la partida que está jugando aquí el señor Siul y controla al bicho de los cojones este que es Sprout, ¿vale? y haces así, y haces así, ya tomas por culo, y haces así, con pilas, tengo que poner el Straylash, y si te sale el 720, lo subo y ya tomas por culo, en vertical, fin. lo segundo, no vayas preguntando a la gente que hagan vídeos para ti cuando tú no los vas a pagar y le vas a dar promoción, los dos tenéis putos problemas, de verdad, tenéis problemitas. Le repetí varias veces y solo decía que él tenía razón de que nunca le dije que me diera algo por cosas que me costaban tiempo y esfuerzo, literalmente llegaba de la escuela y tal, imagínense lo cansado que sería eso. Entonces si ves que no tienes nada, eres libre de dimitir, dejas echarte para atrás, así no llegará a nada y solo es, solo en esto si no es en la vida, los problemas que se solucionan no se ignoran. No me he echado atrás, solo estoy intentando que veas que tú nunca me has pedido nada a cambio, solo que me pediste un pase y yo te dije que no tenía momento ninguno y ya está. Es que se ve claramente que tengo la razón y no es nada malo. Lo que diga, así nunca llegará a nada, solo evitando problemas en vez de solucionarlo. No es como decir que pido un préstamo y no lo pago. Está hablando de préstamo al menos de edad, ¿sabes? En una parte sí lo acepto, pero en otra gran parte la tendría yo y mi argumento es bien redactado. Bueno. Vaya cosas dice, la verdad en qué momento estoy vetando los problemas si estoy intentando ver la verdad. Entonces solucionalo. ¿Cómo que solucionalo? Dime tú, ¿cómo quieres que el solucionario haya explicado tu intención? ¿Qué inmaduro? Intenta buscar tener la razón, pero no puedes tenerla. Yo te menté todo y te lo voy a repetir varias veces y no me entiendes. Igual te haré un hilo o algo que me parece bastante injusto. Y no es la primera vez que me pasa. No es primera vez que me pasa. Soy un niño medio inmaduro, imagínate si fuera un adulto. Loro. Entonces yo también haré un hilo y te digo que no te hará nada de risa porque tengo la razón y tú lo sabes. Son dos críos. Anamis, amigo mío. Si tú llegas de la escuela y tienes que editar sin que te peguen, sin que haya hablado de pago, sin que te vaya a dar promoción y encima todo te cansa, si lo haces y no te gusta, no lo hagas. Si lo haces por dinero, lo mismo, no lo hagas. Si lo haces solo y quieres ganar unas perritas, unos dólares, unos euros, unos céntimos, no lo hagas. De verdad. Dedícate a otra cosa. Si ya está haciendo gratis y ya de por sí ves que es cansador, no lo hagas. Dedícate a otra cosa. Dedícate a la escuela primero porque no tiene sentido que lo hagas obligado sin que te vayan a pagar. Me empezó a decir que era un niñito inmaduro y cosas como que era una bestia y yo se le dije que era muy maduro para su edad y que con mi poca edad era más capacitado. Desde pequeño me sé cuidar solo. ¿Por qué pone...? ¿Por qué pone...? Me está rayando lo de pájaro. Le dije que evitaba sus problemas y no solo le dije por eso, sino también en la vida. La verdad es lamentable como alguien se controla por un número y se cree superior. También dije que Mario Nilo, la verdad no sé de qué, para bajarme de seguidores cuando soy una persona que no controla el número, espero que entiendan mi caso. Difundan. Bueno, y mandamos aquí a cinturomadre, ¿no? Ya se no te crea un niño, bro. Obvio, no tiene nada de más a un niño que aún va a la escuela. Aunque sea un niño, me sé defender y no me ven la cara. Ok, bro, te espero de verdad a ver cómo bajan mis seguidores. ¿Crees que eso me arruinará? Joder, no me controlo por un número. Madre mía, un niño... Más bien un bebé. ¿En qué momento he dicho que te van a bajar seguidores? Solo voy a responder con la verdad, no soy un crío como tú, que al parecer te crea una vista sin dueño. Adelante. Ya se no te crea un niño, bro. Va para los dos, ¿eh? Entre que no sabe escribir ninguno de los dos, entre que Aramis, Thieu, no ha pedido pago al principio y segundo, que no ha pedido tampoco promoción, tercero, que le ha pedido tarde, cuando ya le había hecho varios vídeos y después el otro, que no, que pilla a editores cuando no lo va a pagar, no tiene sentido. Si tú, ready, tú vas buscando a editores y no piensas pagarles, no busca editores. Edítate todo un puto vídeo de TikTok que ya has visto que se tarda 10 segundos. Y si tú no vas a pagar al chaval, el problema es tuyo, lo primero, ready. Es decir, al menos que a menos que ya que te hace los vídeos de TikTok y de los shorts y tal y cual, que a menos que le ponga, que le ha hecho el chaval cuando lo suba y tal y cual, que ponga en plan, Thieu, editor Thieu, y ya está, que estás pagando al otro, espero, espero de verdad que al otro editor de los vídeos le estés pagando, y le estés pagando bien, porque vaya, para pagarle 4-8 minas, para eso te lo pillas tú y te editas tú. ¿Ha hecho hilo él? Aquí la imagen es pidiendo la de it. Hola, me interesa la de it, ¿qué haces? No me vendría mal que me hagas uno por día. ¿O qué? ¿Quieres que haga uno ahora? Sí, please. ¿De qué quieres que sea? O alguna expiración, explicación digo yo, ¿no? Hubiera dicho que te he ido de ese vídeo. Ah, para los vídeos tengo editor, pero no soy una mala idea. Del martes 5 de marzo, y esto es del martes 27 de febrero, o sea, ¿me quieres poner en plan dos imágenes que han pasado una semana entre ellas? Amigo, vas mal, ¿eh? ¿Te crees que somos tontos o algo? ¿O qué? ¿Se creen que nos chupamos el dedo los de internet, que nos hemos criado con ellos o qué? Perdón por las menciones, pero ¿por qué nombráis a todo el mundo? ¿Qué son estos? ¿Quién es Taufer? Vaya dos. Vaya dos, de verdad. O sea, solucionad los problemas, tío. Tomando un zumito de piña en el parquecito, tío. Salí un poquito que se conté la luz del sol, tocas pasto o algo, porque vaya tela, tío. Vaya dos críos. Increíblemente. Vídeo patrocinado por mí, porque fue el que pasó el hilo. Yo no he visto que me hayan mandado ningún hilo, Sakura. Lo he encontrado yo. No te voy a dar ni crédito, Sakura. Te voy a dar por culo. No te voy a dar ni crédito.